Si no se hubieran interrumpido, hubieran sido 10 años de estar aquí y siempre es un honor y sobre todo que nos contemplen para cerrar el evento, así que muchas gracias Gatofez de ahora no veo donde estén los organizadores, pero de verdad gracias por habernos contemplado una vez más y 10 años, una década aquí, vamos a darles un fuerte aplauso a los organizadores y espero que se hayan llegado a la meta ¡Gracias! 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 Ayúdenme todos a cantar por favor fuerte. ¡Venga! 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 Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Tengan bonita noche todos.